La vacuna de los niños menores de 5 años es muy importante ya que les protege de muchas enfermedades. También pensar que hoy en día la alimentación de los niños es muy carente, entonces con la vacuna más ayudamos a proteger la salud de los niños, a que no haya muchos niños enfermos. Es muy importante para preservar la salud de los niños a corto y largo plazo también. Si no reciban se vuelven más vulnerables a cualquier enfermedad. En este caso la vacuna que les están dotando es para protegerlos. No confío en las vacunas. ¿Por qué? No, porque igual dicen que igual se resfrían peor, les agarra peor. Me parece que está bien así mi hijito. ¿Se no hizo ninguna vacuna con su? Tiene las vacunas de bebé que le hice poner, pero así ahora recientemente no le he hecho poner más vacunas. No, me parece que está fuerte, que está bien, no tiene ninguna clase de resfrío, así que no creo que ya no lo voy a hacer vacunario. Sí, es importante. Se pueden enfermar pues gravemente y es para evitar que se enfermen así, ¿no? Yo creo que toda prevención es bienvenida, ¿no? Porque anticipamos a lo que puede venir después. Entonces yo creo que debemos anticipar no solamente el sarampión, sino otras enfermedades endémicas que vienen justamente por el contagio de algunos insectos. ¿Qué hará falta? Yo creo que más difusión, más concientización a la sociedad. Yo creo que más sincronizar. Yo creo que más calidad. ¡Gracias!